No quiero verte llorar No quiero ver que mis penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Podré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ponerte condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrar bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Venía en la vida Mi pobre vida Que es para ti Venía en la vida Como postrar No cabrón No digas No hola No te falta No te falta No te pla waves No te faltan No te pathan